Elegir bien un producto no es tan fácil, pero muy importante, pues nos asegura salud y ahorro. Por ello, a la hora de elegir las batatas, debe ser si orarse que estén firmes, oscuras, sin golpes, brotes o que presenten signos de descomposición. Aún retire la parte descompuesta, puede que la batata esté completamente contaminada. Evite aquellas que se encuentran en la sección refrigerada del supermercado, ya que la temperatura fría altera negativamente su sabor. Para conservarlas, guárdela en lugares oscuros y ventilados, sueltas y lejos de fuentes de calor. No las guarde en la nevera, se ponen duras y sin sabor. Antes de guardarlas, quite el exceso de suciedad, pero no las clave hasta que vaya a cocinar. Al cocinarlas, es mejor con la cáscara, pues la mayor parte de los nutrientes se encuentran próximos a la cáscara. Luego de cocinar, remueva la cáscara. Consuma batata, consuma salud. Una abitación, Gracias por ver el video.